Hola Cristian, hola gente, buenas tardes, buenos días. Bueno, en las próximas semanas vamos a llevar a cabo junto con la comuna de Carlos Pellegrini un curso sobre manipulación de alimento. Bueno, está destinado al público en general, la idea es que la gente que ya tenga comercio o lo que estén por abrir, o personas comunes que quieran tenerlo, se acercan a este curso que es muy necesario para aprender a manipular alimento y contar con la habitación correspondiente del ANSAL. El carnet tiene un vencimiento, si me equivoco, cada dos, tres años. Es la primera vez que lo hacemos en el centro comercial y generalmente en la asciende en la comuna. En la reunión que estuvimos días pasados con Marina en la comuna y se planteó el tema de trabajar en conjunto y bueno, nos acercó a esta posibilidad, nos parecía una buena oportunidad hacerlo ahora y brindarle a los socios que lo puedan hacer a un precio un poco más accesible y al mismo tiempo, bueno, da poco empezar que todos los negocios se pongan en regla en la materia alimenticia, digamos. El curso, como ya dijo Rodrigo, se llama manipulación de alimentos. Son seis horas cátedras, pero va a estar dividido en tres semanas para que sea más fácil para el que lo quiera hacer. Van a ser las primeras dos horas, es el lunes 12 de noviembre, las segundas dos horas, el lunes 26 de noviembre y las terceras dos horas, las últimas dos horas, se dictarían el lunes 3 de diciembre. El costo es de 200 pesos y se entregaría un carnet de manipulación de alimentos. Bueno, están todos invitados, todos los que tengan comercio, si quieren venir a participar, se inscriben acá en el centro de comercio, nos avisan a cualquiera de nosotros y los inscribimos. De dos a cuatro, habíamos dicho, sí, de dos a cuatro, para que la gente que tenga comercio pueda venir, porque si no, viste que el horario de comercio entre cuatro y ocho se complica un poco. El lunes pasado cerramos el último curso que se dicta por medio de la CAT, avalado por la Universidad Nacional de Rosario. Pensando en el 2019, vamos a hacer un pequeño relevamiento de los cursos y necesidades de las empresas locales, porque la idea es que les sirva a la gente y a los comercios. Así que ya comenzando el 2019, vamos a estar haciendo consultas a comercio y a empresas, a ver qué curso tan interesado que hagamos. Para cerrar, te comento que este viernes, el viernes 9, en San Jorge, se va a llevar a cabo la cena anual en Abasajo a los comerciantes de la provincia. Y como todos los años, se nomina y se premia un comercio. Este año, el Centro Comercial de Pelerini va a premiar a la empresa, a la segunda, de Osvaldo Matalía en realidad. Así que bueno, vamos a estar con la familia Matalía, asistiendo a la cena para recibir el merecido premio.